Arranca el nuevo evento en Pokémon GO ¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Lo primero, lo primero quiero que veáis este pelazo, este pe... Lo primero que quiero deciros Keybrons es que ha arrancado el nuevo evento, ¿vale? Pero antes de eso quiero deciros que tenemos un pedazo de sorteo de 24.000 Pokémoneras 20 ganadores de 1.200 Pokémoneras cada uno de ellos Para participar, like, comentar y estar suscritos, ya está A más vídeos lo hagáis de aquí hasta final de este mes Que queda nada, que está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Más posibilidades tenéis de ser uno de los 20 ganadores Así que yo no me lo pensaba que es gratis, yo participaría Keybrons, arranca el nuevo evento, ¿vale? Arranca el nuevo evento, salgo a la calle básicamente a intentar abrir los huevos que tengo, ¿vale? A enseñaros mis huevos ahora que tengo, ¿vale? Y abrirlos y conseguir huevos nuevos del evento de 5 kilómetros ¿Por qué, Keybrons? Pues porque a partir de ahora, en cada zona, ¿vale? Saldrá el regional de huevo, ¿vale? El regional de huevo de la zona en cuestión, ¿vale? Y, bueno, me interesa conseguir, pues, algún que otro regional de huevo Que sea de buen IV, ¿vale? Todos los regionales Por ejemplo, aquí va a salir Zangos con posibilidad de Shiny Tanto Zangos como Seviper, ¿vale? En la zona donde salga Seviper, pues, si eclosiona también puede ser con posibilidad de Shiny De la misma manera, salvajemente también los podemos encontrar, ¿eh? Pero aquí en Europa, además, tenemos el de este de que como tenemos un bebé Pokémon regional Que es Mime Junior, va a salir ahora mismo, ¿vale? En eventos, en este evento, durante este evento, por lo menos No sé si saldrá más luego, pero de momento durante este evento Con posibilidad de Shiny de huevos de 5 kilómetros, de huevos europeos Así que me voy a registrar este Mime Junior Me voy a intentar conseguir ese Zangos, ¿vale? Que es el que está en mi zona variocolor Y de la misma manera, Mime Junior variocolor también Si puede ser, pues, bueno, pues, no estaría mal, ¿eh? Pero bueno, básicamente, pues, voy a abrir huevos Voy a abrir huevos, se pueden hacer más cosas durante este evento Como los intercambios son más baratos y demás Pero el vídeo de hoy trata de mis huevos Así que os voy a enseñar cómo tengo los huevos Y le damos caña ¡Venga, va! ¡Al lío! Pues lo dicho, ¿eh? Os voy a enseñar cómo tengo los huevecitos Que básicamente los tengo así, ¿vale? Tengo 4 huevos de 10 kilómetros Y uno de 5 antiguo Lo demás he estado unas cuantas horas sin poder girar paradas, ¿vale? Para guardármelo, para poder girarlas ahora Porque a mí me interesaban las de ahora Así que yo no sé si voy a abrir algún huevo Supongo que ese sí Y recolectaré huevos para, pues, básicamente, ¿vale? Para, del evento, pues, para andarlos y tal, ¿vale? Es de noche, aquí seguramente lo que haga es Abrir ese, recolectar, ¿vale? Poner a incubar Y mañana por la mañana finalizamos este vídeo Pues, básicamente, con la apertura de huevecitos del evento, ¿vale? Así que, venga, va, vamos al lío Que tenemos prisa Lo primero que quiero hacer, que irnos Es girar esta, a ver si me da un huevo de 5 Que sería brutal Me da uno de 10 La madre que me trajo Pues me acaba de dar uno de 10 Así que no todos son de 5 en el evento Lo que habrá que hacer es, bueno, intentar que salga alguno de 5, ¿vale? Venga, voy a recolectar y acabar de abrir ese ¡Al lío! Keybrons, spawn aumentado, ¿eh? Spawn de Zangos aumentado Llevo 3, ¿vale? Y no es normal capturar tantos Así que, bueno, la posibilidad de Shiny Que le han puesto Hace que, bueno, siempre que en un evento, ¿no? Pues salgan más Aquí lo tenemos, Keybrons No han rotado Se especulaba de que iban a rotar De que se va a ir periodo a venir aquí Y Zangos allí Pues no Yo sigo teniendo Zangos Así que me parece a mí que derrotar Nada de nada Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos este en Shiny, ¿vale? Tengo que deciros que hay nuevas investigaciones también Fijaros, no sé lo que dan todavía, ¿vale? No he hecho nada todavía Pero Día Mundial del Turismo Intercambia Pokémon capturados a 10.000 km de distancia Y da un Pokémon No sé cuál será Y Día Mundial del Turismo Haz un nuevo amigo, ¿vale? Aquí tengo la de... La de espinda Vamos a darle Vamos a darle A ver si no saliera en Shiny Ya sería brutal Pues no No ha salido en Shiny Así que lo dejamos para la saca Y mirad, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un nuevo amigo ¿Vale? Que tengo por aquí Alguien Lo voy a aceptar Por ejemplo, a este mismo ¿Vale? Entonces vamos a verla Ahí está Vamos a ver lo que da la de Haz un nuevo amigo ¿Vale? Venga, vamos a verlo Pues nos da un Nospas ¿Vale? Nos da un Nospas Yo pensaba que daría un Zangos o algo así Bueno La de intercambia un Pokémon Lo que pasa es que no tengo nadie con quien intercambiar ahora mismo Así que, bueno Ya si me entero por ahí De cuáles son las nuevas y lo que dan De momento la de Haz un nuevo amigo Nospas Quebrons Ya tenemos reportes de cómo se ven tanto Zangos en Shiny Que es así Guapísimo No me diréis que no Cómo se va Hyper en Shiny Aquí lo estáis viendo ¿Vale? Los dos son Pues bastante Bastante bonitos Bastante potentes ¿Vale? Y tengo buenas noticias Quebrons Tengo buenas noticias En cuanto hablamos de las investigaciones Y me diréis ¿Por qué? ¿Québrons? Vale Básicamente tenemos la investigación que hemos comprobado antes ¿Vale? Que nos daba Nospas Que es la de Haz un nuevo amigo Después tenemos Una investigación que es Da 25 regalos ¿Vale? Envía 25 regalos Que da Lapras Con posibilidad de Shiny Y además tenemos Esta ¿Vale? Que es la del Día Mundial del Turismo Intercambio Pokémon capturados a 10.000 kilómetros de distancia Que da O Seviper O Zangos El contrario Que podéis capturar vosotros En vuestra zona O sea Que yo podré conseguir Seviper De estas tres ¿Vale? Ahora cuando llegue a casa Habiendo intercambio con quebroncito De un huevo de Alola Por ejemplo Que tiene muchos kilómetros de diferencia Con alguno de los míos Y mañana Cuando empecemos el vídeo ¿Vale? Pues abriremos estos tres Lo primero que haremos Antes de abrir los huevecitos Y a ver si nos sale En mi caso Un Seviper Shiny Y depende de la zona donde estéis Pues lo contrario Como yo puedo capturar aquí Zangos Pues aquí En esta investigación Me sale Seviper Si pudiera capturar Seviper salvaje Pues me saldría aquí Zangos Una maravilla Que buena idea han tenido Me gusta Huevo de 5 Huevo de 5 Antiguo Tengo que decir que es Antiguo al evento Así que bueno A ver que nos da A ver que no Bueno Seal Seal y no Shiny Que hay bronze Seal y no Shiny Madre mía tío Madre mía Pues nada Ahí está Bueno Pues aquí están los huevos ¿Vale? Así me han quedado los huevos La verdad que tengo estos 4 Que son antiguos Pero son de 10 O sea que esto mola ¿Vale? A 2,1 kilómetros Hemos puesto estos Con incubadoras normales ¿Vale? Para que sean 2 kilómetros Estos de 2 kilómetros Y los 2 de 5 Que son los que nos interesan En esta ocasión Bueno Los de 10 también Nos van a interesar ¿Vale? 3,3 ¿Vale? También me quedan todo entero Uno de 10 que me han salido Así que Bueno Estos son los huevos ¿Vale? Voy a andar un poquito A hacer algún Zangos Por el camino Mientras llego a casa Y si tengo suerte A ver si consigo algún Shiny ¿Vale? Y si no Pues nada Ya mañana Acabaremos de dar esta apertura Y más huevos que consiga Por supuesto Por cierto Vamos a ver si este Zangos Es Shiny o no 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 lo es No hemos tenido la suerte Bueno Keybrons Pues lo dicho He andado No he tenido suerte De ningún Zangos Shiny Y he hecho unos cuantos kilómetros Pero lo rebatamos mañana ¿Vale? Venga va Algo así Y ya es de día Vais a flipar Mira, mira, mira Pues ya estamos aquí Ya es de día Ya se ha hecho de día Qué rápido has dormido Keybron Bueno, por lo menos he descansado Deciros que ya está Ya está aquí ¿Vale? Ya está hecho el intercambio Vamos a abrir esas tres investigaciones Para ver si sale Un Zangos Y vamos a darle mucha caña A lo que viene A ir siendo los huevecitos Venga va Al lío Bueno Pues tengo que deciros Keybrons Que para realizar los 10.000 kilómetros De intercambio Tuve que coger un Trophius De Singapur ¿Vale? De cuando estuve En el evento Del Safari Zone De Singapur Imaginaros la cantidad De kilómetros ¿Vale? Solo deciros que De aquí Con algún huevo de Latinoamérica Llegaba a 9.000 kilómetros O sea que Mal, mal Es difícil Es difícil de conseguir Venga vamos con el primer Seviper A ver si nos sale en Shiny Pues no nos sale Shiny Keybrons 868 Voy a capturarlo ¿Vale? El primero Para que veáis Pues básicamente La captura Y ver a ver si es bueno O no es bueno Y demás ¿Vale? Y bueno Vamos a darle caña Que tenemos aquí Huevecitos A punto A puntito ya A puntito De caramelo Venga va Vamos a por el primer Seviper Aquí está No es malo Bien 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 ¿Vale? Bueno no es malo Para ser de investigación Sí que es malo Vamos con el segundo A ver si es Shiny o no Pues no es Shiny Keybrons Lo voy a dejar Lo voy a dejar Para la saca ¿Vale? Para capturarlo otro día Y vamos a ver Y vamos a ver Este de aquí Si es Shiny o no Shiny Tampoco es Shiny Tampoco es Shiny Keybrons Pero bueno Aquí tenemos a Seviper ¿Vale? Que yo hace mucho tiempo Que no lo capturo Así que está bien Venga va Le voy a dar caña A los huevos Que los tengo Pues ya veis Como a 200 metros Ya estos Madre mía Madre mía Qué ganas tengo De abrirlos Keybrons Keybrons Huevo Huevo Se me acaba de abrir Se me acaba de abrir Madre mía Y le he dado sin querer Huevo de 10 kilómetros El primero es Veldum Bueno Aquí está ¿Vale? No me ha salido Shiny Vamos con el siguiente Que es uno De 2 kilómetros Bueno pues tendré que recolectar ya O sea esto ha sido Se me ha abierto así De una manera súper rápida No me lo esperaba Chicorita Y tampoco es Shiny Bueno Vamos a ver Si es buena o no es buena Esta Chicorita Tampoco es nada Del otro mundo Keybrons A ver Espera un momento Que me coloco bien Que ruido la moto Por favor Vale Y vamos con Los siguientes Creo que son 3 De 10 Creo Y estaría muy guapo Que me saliera algo De quinta generación ¿Vale? Ya que estamos A ver Pues me sale un Sheldon Me sale un Sheldon Que tampoco es lo que Andábamos buscando Tampoco es lo que Andábamos buscando Pero es un Sheldon De 91 de IW 91 de IW No está mal Me quedan Este de 2 Y creo que 2 de 10 ¿Vale? 2 de 10 Que un Dino No estaría nada mal ¿Vale? O un Lidwick Bueno Aquí vemos Makujita Y no es Shiny Y voy a ver si es bueno o no Tampoco Madre mía Madre mía Venga va Estos de 10 Van a ser los buenos Estos van a ser los buenos Y los buenos de 5 De regionales A ver que tal Si me sale un Mime Junior Otro Veldum Por favor Queremos de quinta Hombre No queremos un Veldum Ahora Madre mía Tío No me digas eso Bueno Pues este es el último Huecito De 10 Del momento De ahora mismo ¿Vale? Nos queda uno por ahí Que conseguí ayer por la noche Y vamos a recolectar más Otro Sheldon Que Ibrons Que mala suerte Que mala suerte He tenido con estos huevos De 10 kilómetros Mala suerte Vamos a recolectar Más huevos Y vamos a ver si Abrimos pues esos Regionales De 5 kilómetros Pues aquí tenemos Los dos primeros Huevos de 5 kilómetros Del evento Vamos a ver Si tenemos suerte Y registramos a Mime Junior Que es el objetivo principal De momento Un Tangela ¿Es posible? Ibrons ¿Es posible? Un Tangela Ahora aquí Pero que pinta esto No era No era de regionales Por favor No era de regionales Esperemos que salgan Más regionales Que no Pokémon Que no son regionales Porque si no Vaya tela Con los huevecitos De 5 kilómetros Dámelo todo Y me das un Psyduck Madre de Dios Madre de Dios Y me da un Psyduck ¿En serio? ¿En serio? Madre mía Que Ibrons Pues nada Me voy Me voy a andar Fijaros Que Ibrons Aquí tenemos ¿Vale? Los huevos Que he recogido La verdad Que he recogido Dos de 10 Y cuatro De 5 Esperemos que esos cuatro De 5 Traigan algo interesante Voy a recoger dos más A ver A ver qué hay A ver qué son Venga va A darle cañita A abrir más Porque Vaya tela Pues vamos Se nos abren Yo diría que cuatro Huevos de 5 kilómetros Vamos a ver si es Mime Junior Pues no Es un cubón Madre mía Que Ibrons La verdad que No me esperaba yo No me esperaba yo Que saliera toda esta Esta morralla ¿Vale? No me esperaba Para nada Que saliera esta morralla En los huevos de este evento O sea Ya cuesta que salgan de 5 Nada más falta que Para que salgan los regionales Pues mirad Es Nisil Y no es Shiny Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Este es Nisil Es que tampoco Es que tampoco Es que ni es bueno Encima Bueno Continuamos Va Venga va Deseadme suerte Crucemos los dedos A ver si Mime Junior Va a salir ya de una vez por todas A ver si nos sale Ya que es el que estamos intentando Bueno Huevo regional Este sí El primero regional De 5 kilómetros Y me sale un Pansir Que hay A borbotones Por aquí Por mi zona Vale Pero bueno Aquí está Este es uno de los huevos regionales Por lo menos Sé que está activo el evento Y no estoy haciendo el primavera Porque madre mía Parecía que no estuviera activo Y vamos con el otro huevo Tyro Bebé Pokémon Pero no es el que nos interesaba A mí me interesaba Mime Junior Me interesaba más Mime Junior Amigo Pero bueno Es lo que hay Y vamos con un huevo de 2 Que teníamos por ahí Fua Que un poco Un poco decepcionado Keybrons Un poco decepcionado Swainup Swainup Que A ver Si por lo menos Este Swainup es bueno 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 96 de Juve No está mal No está mal Este Swainup Keybrons Pues esto es lo que nos queda Yo creo que vamos a abrir Pues uno de 10 Y uno de 5 más Y ya está Crucemos los dedos Pues Keybrons Aquí tenemos El huevo De 5 kilómetros Vamos a ver Si tenemos suerte O no tenemos suerte Vamos a ver Pues Keybrons Un Sandriu Tío Un Sandriu Tío Y no es Shiny Pero dónde están Los huevos regionales Por favor Dónde están Los huevos regionales Bueno Por lo menos Fijaos O sea Por lo menos Nos salió de 96 de Juve Vale Pero ya lo sé Pero no sé Keybrons No sé Yo creía que esto Sería otra cosa Qué complicado Se está haciendo Keybrons Qué complicado Y aquí el de 10 Y aquí el de 10 Ojalá Ojalá nos salga Pues eso Pues un Uno de quinta Pues no Nos sale el árbitro No Shiny Qué pena Que 594 Ojo Ojo ¡Vamos! ¡Vamos! Keybrons Larvitar 100% De Juve Este es uno De los mejores Que te puede salir En 100 Lástima que ya no pueda salir El antiaéreo ese Bueno Veremos a ver si se puede conseguir En el último Community Day Del año o no O no cuentan los del año anterior Pero Larvitar 100% De Juve Keybrons Esto sí que me gusta Me da igual que no sea de quinta Este Me gusta Claro que sí Keybrons Yo lo dejo ya Vale He recolectado He puesto a incubar Podría abrir estos Pero es que Un kilómetro 400 más Estoy hecha polvo Keybrons Estoy hecha polvo Yo creo que lo podemos dejar Para el siguiente vídeo de apertura ¿Vale? Que tendremos pues eso Unos cuantos de 10 Algunos de Pues mira 3, 3 y 3 Oh qué bonito quedado ¿No? 3, 3 y 3 Y algunos que otros más Que volvamos a coger Así que Ya lo sabéis Keybrons Para el próximo Bueno Keybrons Hasta aquí este vídeo de hoy Yo no sé Keybrons Si os digo la verdad Estoy un poco decepcionado ¿Vale? Un poco decepcionado Con el evento Básicamente por el tema De que Deberían de salir Muchos más huevos De 5 kilómetros O solo huevos De 5 kilómetros En este evento En el caso De que salgan Otros Pokémon Que no sean los regionales Como es el caso En el que Está pasando No soy capaz De registrar a Mime Junior Es más De todos los huevos De 5 kilómetros Que he cogido Tan solo hemos cogido Un regional ¿Vale? Y es uno que aquí sale A borbotones O sea que es que ya Pansir No lo sé Menos mal que hemos sacado Es el árbitro al 100% ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo en general ¿Vale? Un like bien fuerte Siempre se agradece muchísimo Comentando que os dé la gana Keybrons Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Y mucha pero que mucha suerte En vuestras eclosiones De huevos Que tengáis mucha más suerte Que yo por favor Que la tengáis Por favor Porque yo Madre mía Keybrons Vamos Keybron Gamer Vaila conmigo 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 Vaila conmigo